Aquí estamos afuera de una casa, chicos, vamos a dar la sorpresa ya, porque Firulais, el perro del vecino, está ladre y ladre, chicos, bueno, hoy vamos a despertar a una pequeña fanática de Despierta América, tiene 7 añitos, sus papás son nuestros cómplices, vamos a hablar bajito porque no queremos despertarla, vamos literal entrar hasta su cuarto, así que... Su mamá y su papá ya están despiertos, nos están esperando, bueno... 7 añitos, debe estar súper dormida, ¿no? Ay, que nos abran ya. Me acuerdo cuando daba serenatas hace año, así se siente. Ay, Raquel, voy a venir. ¿Qué es, pañitos? Shh, vayan a despertar a Victoria. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, hola, ¿cómo están? Él es Ricardo, el papá de Victoria. A ver, ¿dónde está el cuarto de Victoria? Aquí la tenemos. ¿Está dormidita? Súper, por favor. ¿Cómo le gusta que la despierte? Como tú le quieras. ¿Le cantamos? Como tú le quieras despertar, va a ser la mejor. Ay, tío, venga, 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 venga. Venga, 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 o le bailamos. Yes. Hola, Victoria. Hola. Buenos días. Ay, mi vida, ¿por qué lloras? Ay, mi amor. Buenos días, mi amor. Qué herida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, bien. ¿Estabas soñando con los angelitos? Mi vida, yo sé que te encanta Despierta América, ¿verdad? Sí. Pues hoy te tenemos una sorpresa. Te vas a ir con nosotros. Ah. ¿Vas a estar con nosotros? ¿Estás contenta? Sí. Mira, ellos son de la radio de K-Love. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo está tu cuarto, tu camita. Gracias. Está muy bonito. Mira cuántos moños. ¿Y por qué te gusta Despierta América? Porque tú, tú haces como mañana va a llover y... Bueno, pues hoy vamos a irnos. Vas a ver a Carla, a Alan, a Francisca. Vas a compartir la mañana con nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de Cheque? ¿Cuál es su parte favorita? Toros. Toros. Bueno, pues qué tal si te levantas y nos comenzamos a regalar. Tu papi y tu mami tenían esa sorpresa para ti. ¿Te gusta la sorpresa? Sí. Vente, puesita. Dame un abrazo. Vente, vente. Dame un abrazo. Me encanta, me encanta. Mira, mira. Qué hermosa. Ella es Victoria. Sí, qué hermosa. Qué linda, me encanta conocerte. Tengo el honor de peinarla esta mañana. Le estoy poniendo ya su toque final porque ya nos vamos a ir. Gracias, Isaac. Y mientras hablamos con Raquel, Erika. Sí, sí, súper importante. Nos hemos enterado de unas cositas que hace esta... hermosa niña. Es un estuche de monerías, literalmente. Fíjate, estaba viendo que tiene aquí una alcancía que no es muy una alcancía y muy común para un niño. Teletón USA y aquí estamos con Raquel, su mami. Raquel, platícanos, ¿qué es lo que hace esta hermosura? Aparte de ser una niña tan inteligente que le gusta bailar, también hace cosas que la verdad no muchos niños hacen. Bueno, Victoria es una niña pequeña, pero con un corazón gigante. Le encanta ayudar a la gente. Participamos en el Teletón desde que está bien pequeñita. Ella todos los días saca las monedas del pantalón de su papá para depositarlas en la alcancía. Le gusta ir a visitar a los enfermos, a las personas adultos mayores. Es una niña que también siempre le gusta ir al centro de Los Ángeles para darles de comer a las personas que no tienen que comer y tampoco tienen un techo donde dormir. A ella eso la toca mucho, el hecho de que ella tiene donde dormir y hay mucha gente que no. Yo creo que ese trabajo lo hicieron ustedes como padres, que se lo han inculcado porque definitivamente el gran corazón de Victoria es por todo lo que ustedes les han enseñado. ¿Qué significa, por ejemplo, para ustedes como papás de que una pequeñita de 7 años haga todas esas cosas? Mira, para nosotros es un privilegio, es un orgullo y estamos tratando de crear una niña de bien para el futuro. Siempre mi esposo y yo nos esforzamos por darle los mejores principios y enseñarle lo mejor para que el día de mañana ella sea una persona de bien en la sociedad. ¿Sabe qué? Por eso y más Victoria hoy se merece ser consentida, hoy merece que vaya a Despierta América y que le demos una sorpresa a ella. Así que mi amor, ¿estás lista para irte con nosotros? ¡Sí! Claro, vamos a recibir a esta pequeña que nos ha enamorado a todos. Victoria Flores. Fue Anita y ustedes, no sé si lo vieron, en la mañana en Despierta América, Anita fue con nuestros amigos de K-LOG a darle una sorpresa a Victoria Flores. Y ahí está llegando Victoria y su familia. La despertamos, la despertamos, ella no sabía absolutamente nada y de repente pues le dijimos que tenía que venir aquí con nosotros a Despierta América. Hola, ¿cómo estás? ¡Estás emocionalísima! ¡Volteate para acá para que vean tu carita! ¡Vente, vente, vente! ¡Vénganse todo a la familia! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está Victoria! ¿Cómo estás, mamita? ¡Bien! ¿Bien? ¿Estás contenta? ¡Sí! Bueno, pues mire, les vamos, bienvenida a la familia de Victoria. Bienvenida, muchas gracias. Oye, qué padre sorpresa te dieron hoy en la mañana cuando llegó Anita, te despertó y pusiste cara de, ¿qué? ¿Por qué me levantan tan temprano? ¿Qué sentiste? Como muy feliz. ¿Te emocionaste con la sorpresota? Sí. Porque sabemos que eres fanática de Despierta América. ¡Sí! Te presento a Jen. Jen, Victoria, Victoria, Jen. ¡Vengan, mis amores! Un placer, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Erika e Isaac, como les mencionaba, de nuestra radio difusora, Caleb, acá en Los Ángeles. Bueno, aquí estamos toda la familia. Mira, Victoria, las sorpresas no han acabado, mi amor. Jen te quiere decir algo porque sabemos que te encanta bailar. ¿Jen? Bueno, me contaron que eres muy buena bailarina y yo quiero con todo el equipo de Despierta América invitarte a que cierres este show con nosotros y que bailes con nosotros en el escenario felices, ¿ok? ¿Qué te parece? ¿Estás listo? ¡Está listo!